¿Qué es la profesionalización de los equipos directivos? El desarrollo de la mesa redonda ha quedado claro dos o tres aspectos críticos que tienen que afrontar el futuro las empresas sanitarias. Uno de ellos es la profesionalización de los equipos directivos. Tienen que tener una serie de habilidades con independencia de la formación académica para afrontar los retos de la sanidad del futuro. También creo que es importante implementar nuevos modelos de gestión como las unidades clínicas, donde los profesionales se sientan motivados e implicados por las organizaciones sanitarias. Yo creo que estos dos retos van a ser fundamentales para el futuro de la sanidad. Bueno, yo creo que los retos del sector salud son amplios y nos abarcan a todos. Yo creo que el principal reto que tenemos todos en la sanidad es sostener este sistema tal y como lo conocemos, de sanidad pública, universal y gratuita. Somos referente mundial y eso hay que mantenerlo. Eso pasa por ponernos a trabajar, hacer muchos cambios estructurales en nuestro sistema nacional de salud y, cómo no, la función de personas tiene un papel fundamental en este cambio. Tenemos que seleccionar, desarrollar a los profesionales con herramientas del siglo XXI y no como se hacía hace 50 años. El criterio de antigüedad se quedó hace mucho tiempo en el olvido únicamente para seleccionar o pagar o retribuir a la gente. Tenemos que reconocer al profesional, no solo en compensación económica, sino también en propios reconocimientos y en aportaciones de valor. Y tenemos que tener sistemas justos también de compensación y medir la aportación de valor y, por lo tanto, ser coherentes con nuestras estrategias. Los valores y la cultura juegan un papel determinante, la confianza del humanismo tiene que estar y tenemos que, desde las universidades incluso, que se empiece a gestionar este tipo de habilidades que la gente necesita y, como digo, no tratar igual al desigual y reconocer la aportación de valor de cada persona. En primer lugar, creo que las organizaciones sanitarias tienen que trabajar más para el desarrollo de las personas, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de cómo hacer que esos profesionales sean mejor profesionales y gestionen mejor equipos. Creo que, históricamente, como he contado, el mundo de los jefes de servicio eran profesionales que sabían mucho de medicina, pero no sacaban lo mejor de los profesionales ni las sorvallaban para ser mejores médicos. En segundo lugar, ser capaz de que los profesionales puedan tener unas vidas más largas, más felices y más saludables, que es el propósito de Sanitas, tanto para los pacientes como para ellos mismos, con lo cual puedan existir políticas de conciliación en la que los profesionales tengan una vida feliz y estén con sus familias y, al mismo tiempo, trabajen para una organización donde se trabaja 24-7. Y el tercer punto es que hay que trabajar principalmente orientado al paciente. Lo importante son los pacientes y hay que intentar desarrollar todo lo posible para que el servicio que ellos reciben sea el mejor. En la sanidad pública cambia las reglas del juego, que pueda haber procedimientos de selección, de formación, de evaluación, mejores y más adecuados a una gestión de personas que no se puede llevar a efecto con la legislación y con las reglas del juego actuales, que son bastante rígidas y obsoletas. Y en global, en el sistema sanitario, pues que haya planes de formación y planes de desarrollo profesional adecuados a las necesidades actuales, a que verdaderamente el paciente esté en el centro del sistema, se trabaje por proceso, se fomente el trabajo en equipo y se optimice la mejora del funcionamiento de los centros sanitarios. ¡Gracias!